Secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, fue arrestado en Texas, acusado de cinco delitos, entre ellos, colusión y complicidad en el tráfico de drogas con la complicidad del cártel de Sinaloa. Entre las acusaciones en su contra, una conocida públicamente fue la de Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael Enmayo Zambada, quien declaró durante el juicio a Joaquín Lechapo Guzmán que el cártel de Sinaloa le habría entregado cinco millones de dólares a García Luna para favorecerlos. ¿Hubo una segunda reunión con García Luna cuando ya era secretario de Seguridad Pública? Le preguntó el abogado del Chapo al Rey Zambada durante el juicio. Correcto. En un portafolio usted le entregó de tres a cinco millones de dólares, ¿correcto? Sí, había dinero. ¿El dinero que le entregó en 2007 era de parte de su hermano Ismael Enmayo Zambada? Es correcto. Ese mismo 10 de diciembre, en su cuenta de Twitter, Felipe Calderón afirmó que desconocía los detalles de la aprehensión de su exsecretario de Seguridad Pública. En un segundo mensaje, precisó que desconocía por completo los hechos que se le imputan. En la conferencia de prensa matutina del 11 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, al parecer, de la investigación sobre Joaquín Guzmán Loera resultó la implicación de García Luna. Anunció ese día que la Fiscalía General de la República abriría un expediente y ofreció ayudar en toda la investigación. Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos, en la investigación, todo lo que nos solicite sobre todo en movimiento de dinero, en bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera. Sobre la posible implicación del expresidente Felipe Calderón, se le cuestionó ese día. Las indagatorias en el caso de la Fiscalía llegan hasta Calderón. ¿Usted se opondría en el tema del punto final? ¿Sopondría que se investigara? Tiene que conocerse la investigación al final. No adelantar juicios. Hay que esperar. Pero ni modo, que si hay una implicación, nosotros lo defendamos, porque seríamos cómplices. Ya dijimos, no a las persecuciones, no es mi fuerte la venganza, pero también no soy cómplices, cómplices de corrupción, de nadie. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda comenzó a investigar las cuentas de García Luna. El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó ante el Consejo Coordinador Empresarial que la detención de García Luna ayudará a jalar la hebra de la enorme madeja de la corrupción. Esperamos que la detención del exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos ayudará a jalar la hebra de la enorme madeja de corrupción que se formó alrededor de la llamada guerra contra el narco y que ubicó a nuestro país en 2018 en el lugar número 138 del ranking de corrupción mundial en 375 países evaluados. Aunque algunos se resistan a aceptar esta realidad, desde la campaña electoral nos fue evidente que si no modificábamos la estrategia no cambiaría absolutamente nada en materia de seguridad. La racional era muy sencilla, tenemos que combatir la corrupción en el aparato público con énfasis en los cuerpos policiales y muy particularmente en sus manos. Las enormes redes de corrupción de García Luna comenzaron a ponerse al descubierto y bajo sospecha. La detención de García Luna generó conmoción nacional y nerviosismo entre sus exjefes y aliados, no pocos de ellos comunicadores. El llamado superpolicía del calderonismo fue no solo el principal artífice de una guerra para combatir a los cárteles de la droga en beneficio del cártel de Sinaloa, según se confirmó ahora. También fue el enlace más importante con las agencias antidrogas, de inteligencia y de armas de Estados Unidos. También se le acusó de fabricar montajes televisivos para justificar la lucha contra el crimen organizado o para presumir como trofeos a los capos de la droga. El caso de la ciudadana francesa Florence Casse, detenida en diciembre de 2005 como presunta participante de una red de secuestradores, generó un escándalo internacional que llevó a México casi al rompimiento de relaciones con Francia. Sin embargo, ninguna crítica ni crisis por mayor que fuera afectaron el poder de García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón. Fue considerado un intocable, ni siquiera los numerosos libros y reportajes que vincularon a García Luna con los capos de la droga o con telemontajes. Ante el arresto confirmado de García Luna, la opinión pública se orientó también hacia el expresidente Felipe Calderón. Nuevamente, el exmandatario trató de deslindarse del peso de la influencia del superpolicía durante su sexenio. Desde años antes, el excoordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, denunció en cartas públicas enviadas a Felipe Calderón que García Luna y sus principales colaboradores trabajaban para el cártel de Sinaloa. Por esa denuncia, Herrera Valles fue detenido y encarcelado durante cuatro años. El 13 de diciembre, el presidente López Obrador afirmó en su conferencia matutina que giró instrucciones para revisar quiénes estuvieron en el equipo de García Luna. Las redes del superpolicía comenzaron a ser ventiladas nuevamente. Ya no queremos servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables, ineficientes. Queremos auténticos servidores públicos. Ahora con lo de la detención de García Luna, lo mismo, ya giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno, quienes participaron, estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay. Pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones para afuera. Alfonso Durazo también precisó en qué área se realiza esta investigación. De hecho, desde el inicio de la actual administración empezó este proceso de depuración, pero hoy empiezan a apuntarse algunos elementos de pruebas sobre vínculos del exsecretario, nada menos que con el crimen organizado tendremos que repasar de nuevo con mayor rigor la integración de esas áreas que sabemos, tenemos información, que fueron marcadas por intereses. Estamos hablando particularmente del Centro Nacional de Inteligencia, del ex-CISEN. Estamos hablando, por supuesto, de las áreas de la Policía Federal y estamos hablando fundamentalmente de mandos o funcionarios de alto nivel. Canal 14, una pantalla que apuesta por el derecho a la información y el valor humano. A primera hora y en vivo, una transmisión para estar al tanto de las novedades de la Agenda Nacional. Sigue la conferencia matutina presidencial, lunes a viernes, 7 horas. La reactivación de nuestra economía, en especial e informal y pequeñas empresas, enfrenta distintos retos y variables ante la contingencia COVID-19. Entérate de las estrategias y planes emergentes. Conferencia de Economía, lunes a domingo, 18 horas. El estatus diario de la pandemia, la salud pública, el valor y la calidad humana de médicos y personal de enfermería. Las herramientas sociales y psicológicas para enfrentar el confinamiento. Conferencia Secretaría de Salud por COVID-19. En vivo, lunes a domingo, 19 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables, salir solos si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Si todo el tiempo crees que la vida es una película, bienvenido seas al Cinema 14. Tavo, limpiador de piscinas en casas adineradas. Comparte información a una banda de ladrones. Yo me puedo cansar de marcar casas ahí. El problema es que nosotros queremos trabajar tranquilo, ir a lo seguro. No andar dando vueltas por ahí. Si no, levanta sospechas. O sea, ¿viste? Queremos trabajar tranquilo. La seguridad serías vos. Bien se dice que por la boca muere el pez. Una reflexión sobre el trabajo informal y poco remunerado. Vos tenés que venir igual, aunque llueva. ¿Y si me lo que te oculto? No se obliga que hay dos veinte abajo del agua. ¿Y no tenés seguro? Cinema 14 presenta Barre Fondo Jueves, 22 horas Repetición Domingo, 22 horas Canal 14 Tus causas, tu canal La detención de García Luna coincidió también con el aniversario de la creación de la Policía Federal, el cuerpo de élite que él preparó para combatir el crimen organizado y que resultó un verdadero fracaso durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Las protestas de elementos de la Policía Federal proliferaron durante los últimos meses ante la decisión de desaparecer este organismo para incorporar a sus elementos a la Guardia Nacional. El 17 de diciembre, el presidente López Obrador se refirió a lo que sucedió en el seno de la Policía Federal en los tiempos de García Luna. Lo que sucedía en la Policía Federal ¿Se acuerdan cómo defendían a la Policía Federal? El comportamiento, no de todos, de muchos elementos o de algunos elementos de la Policía Federal, de insubordinación, todo lo que se sabe ahora con la detención de García Luna, que fue el artífice, el creador de esa Policía. Tiene que ver el problema de la inseguridad fundamentalmente con la honestidad. El que no es un buen policía, tiene muy buenas técnicas, es un detective de primera, reconocido por las agencias internacionales, sí, pero es pillo, es corrupto. Ahí se acaba todo. El 18 de diciembre, también en la conferencia matutina, el presidente López Obrador adelantó que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba investigando las cuentas de García Luna. Durante esa conferencia de prensa salió a relucir la detención del general Tomás Ángeles de Aguajare, nieto del general revolucionario Felipe Ángeles, como una posible venganza de García Luna. El general Tomás Ángeles de Aguajare advirtió a Felipe Calderón de la situación que aguardaba el país en materia del narcotráfico. Es decir, por este antecedente, el general le exigieron su renuncia. Esto es muy grave, porque en este punto es donde surge la complicidad de Felipe Calderón. Lo que Genaro García Luna hizo en estas instalaciones fue instalar un cártel, esa es la realidad. Y con todo lo que se ha mencionado, de lo que estamos hablando, realmente es de que hay una traición a la patria, ineludible. El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, respondió. Con permiso, señor presidente. Bien, mi general Ángeles de Aguajare fue, en el tiempo que estuvo en el activo, un gran militar, un general reconocido por todos nosotros, un general con una preparación profesional excelente, un general de esos que a través de la carrera militar los ubica uno en algún momento y no se le olvidan porque siempre son ejemplo de lo que hacen o de lo que han hecho. Desafortunadamente enfrentó en algún momento alguna situación y la Secretaría de la Defensa, bueno, estuvo o aceptó el proceso o se desarrolló el proceso en contra de ellos, de varios militares. Él posteriormente sale de prisión y en la actualidad, ya en su situación de retiro, sigue, sigue por parte de nosotros siendo reconocido. Una semana después de su detención, el 17 de diciembre, Gennaro García tuvo su primera audiencia ante la Corte Federal de Dallas. Aceptó ser trasladado a Nueva York, donde sería enjuiciado por el mismo personaje que encabezó el juicio a El Chapo Guzmán, el juez Brian Cogan. El viernes 3 de enero fue la primera comparecencia de García Luna ante la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, para enfrentar tres cargos. Conspiración para el tráfico de drogas, falsa declaración ante las autoridades de Estados Unidos y haber brindado protección al cártel de Sinaloa. García Luna se declaró no culpable. El lunes 6 de enero se conoció por los abogados de la defensa de García Luna, que estaba negociando con el Departamento de Justicia norteamericano y con el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York, para evitar el juicio, llegar a un acuerdo y convertirse en testigo cooperante. De aprobarse este mecanismo, García Luna recibiría una condena reducida a cambio de coadyuvar con el Departamento de Justicia en otros casos. En México, las redes de complicidad y de negocios de García Luna están siendo investigadas. Desde el 27 de diciembre, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se investigan los pagos por 2.623 millones de pesos y 77 millones de dólares que recibió una red de triangulación de empresas vinculadas a García Luna. El caso del señor García Luna se pudo identificar que la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá y previamente a ello la adquisición de un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta secretaría durante el año 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que finalmente siguió utilizando el software más allá de las propias instalaciones de la Secretaría de la Seguridad Pública. Es decir, se trasladó un bien adquirido por bien, un bien o un software adquirido por recursos públicos para una empresa de naturaleza privada. ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Y estas finalmente las transferencias internacionales y las cuentas que eran utilizadas para el pago de recursos en Estados Unidos y en Panamá. Además de la Secretaría de Gobernación, ¿cuáles son las otras dependencias federales? Bueno, está marcado ahí, hay una transferencia de TESOFE y hay también incluso del gobierno de la Ciudad de México en la administración anterior. Doctor, ¿esto implica que ya no, esta indagatoria está vinculada al sexenio de Calderón o únicamente al sexenio de Peña Nieto? Están los dos sexenios, pero no tenemos ningún dato que, digamos, corrobore que el expresidente Calderón haya estado relacionado o que el expresidente Peña Nieto haya estado relacionado. Tras haber sido arrestado en diciembre de 2019 en Texas, la vida de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, cambió de manera radical. Lejos han quedado los días en que el cerebro de la cuestionada guerra contra el narcotráfico, que en ese sexenio elevó como nunca antes los niveles de violencia en nuestro país, podía disfrutar de una mansión en Florida, caminar por amplios jardines y exclusivas tiendas departamentales. Hoy pasa sus días en una celda de pocos metros cuadrados en el icónico centro de detenciones de Brooklyn, Nueva York. Instalaciones que están en cuarentena luego de que se detectó un caso positivo de COVID-19. En su confinamiento ya no hay fiestas ni viajes con familiares o amigos. Incluso ha cambiado su panorama judicial. Tras diluirse la relación con el influyente despacho legal Queen Emanuel, el otrora superpolicía mexicano, actualmente representado por un abogado de oficio asignado por la Corte. La estrategia legal de García Luna ha buscado a toda costa el beneficio para enfrentar su proceso en libertad. El 21 de enero de 2020 compareció ante la Corte. La audiencia duró solo 15 minutos, suficientes para que el juez Brian Cogan estableciera un plazo de 30 días para que esclareciera las versiones que aseguran que mintió en su solicitud de ciudadanía estadounidense. La última semana de febrero, la defensa de García Luna solicitó al juez su liberación bajo fianza. Ofrecieron un millón de dólares como aval. La Fiscalía de Nueva York advirtió que el acusado tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo, pues de ser hallado culpable por los cargos que enfrenta, podría ser condenado hasta cadena perpetua. La respuesta del juez fue un condundente no. En marzo, la creciente curva de contagios por coronavirus en Estados Unidos fue aprovechada por los abogados para volver a solicitar su liberación. Incluso, su defensa elevó la oferta de fianza a dos millones de dólares. Sin embargo, se apuntaron una nueva derrota. En ese momento, un dato saltó a la vista. La solicitud de defensa del exarantidrogas mexicano fue acompañada por el ofrecimiento de una especie de aval por parte de Carlos Villar, un exagregado del FBI en la embajada de Estados Unidos en México durante los años de mayor poder de García Luna, con quien años después, ya en Estados Unidos, establecería vínculos para la creación de varias empresas dedicadas a la seguridad privada. El 30 de marzo, el gobierno estadounidense rechazó una tercera solicitud de liberación. Los abogados insistieron que García Luna corría riesgo por la pandemia de coronavirus, pero el fiscal Richard Donahue les recordó que la prisión donde se encuentra está en cuarentena y que en su celda tiene acceso a agua caliente y jabón. Su riesgo de contagio es menor, pues solo sale de su celda una o dos horas por semana. En la audiencia, que por cierto fue telefónica debido a las restricciones sanitarias, el juez Ramón Reyes reiteró que no existen condiciones para permitir a García Luna salir bajo fianza. Los abogados apelaron la resolución, pero la historia volvió a ser la misma. El 21 de abril, el juez ratificó su negativa. El tema sigue generando expectación en México por el grado de colusión que habría llegado a forjarse entre el gobierno mexicano y el crimen organizado, precisamente cuando las autoridades empuñaban el estandarte de una guerra contra el narcotráfico que llevó al país a una de sus etapas más oscuras. ¿Qué opina sobre que el juez de Estados Unidos rechaza por segunda ocasión la solicitud de salir bajo fianza de Genaro García Luna? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues está siendo juzgado este señor. Hay que esperar el resultado. Sí es un asunto grave. Yo diría que lo más grave es la hipocresía. que se haya llegado a esos extremos en donde el secretario de Seguridad Pública se vinculara con la delincuencia y que no se cuestione a ese gobierno como si fuese una cosa menor. Imagínense en el momento de más violencia sobre todo de más violencia utilizada por parte del Estado cuando se declara la guerra a la delincuencia se llega a un acuerdo de no tocar a una de las organizaciones criminales y arrasar a otras gravísimo y además la corrupción el dinero ¿hasta dónde llegó ese dinero? ¿Era García Luna? ¿Solo? ¿No se sabía? ¿Más arriba? El perfil del expediente contra García Luna es solo un preámbulo de lo que podría ser su juicio. El juez Cogan el mismo que juzgó y condenó a cadena perpetua al Chapo Guzmán señala que la evidencia en contra de García Luna incluye varios testigos cooperantes algunos de ellos exintegrantes de la cúpula del cártel de Sinaloa listos para reiterar que el exdirector de la AFI habría aceptado millones de dólares en sobornos a cambio de protección para el tráfico de drogas El caso aún tiene un largo camino por recorrer El caso La pantalla de Canal 14 promueve el acceso a la información y a la libre expresión Por ello todas las mañanas llevamos la conferencia presidencial al mayor número de audiencia posible a efecto de fortalecer una convivencia democrática un vínculo con la sociedad y garantizar espacios de diálogo Conferencia matutina presidencial lunes a viernes siete horas Canal 14 Tus causas Tu canal Somos el TCDMX Y seguro nos conoces por qué Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios partidos políticos y de participación ciudadana Date cuenta Protegemos tus derechos político-electorales Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección El sector salud ha sido escenario de distintos casos de corrupción que generaron sobrecostos y desabasto Hoy se combaten estas prácticas a través del esquema de compras consolidadas Esta nueva estrategia abre paso a una nueva política social sobre medicamentos gratuitos y su garantía de abasto Especiales 14 presenta Medicamentos El negocio de la salud Domingo 21 a 30 horas Canal 14 Tus causas Tu canal Son tiempos de contingencia Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano Aliméntate de manera saludable Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas No fumes Haz ejercicio Convive con tu familia Comparte las labores de la casa Escucha música lee y juega con tus hijos Para más información visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa Gobierno de México A continuación Medicamentos El negocio de la salud Clasificación A Apto para todo público Convivemos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.